Póquer, póquer, ganó Central. Tal vez, y ganó bien, eh, y después de mucho tiempo, jugando bien. Vieron cuando yo les decía, hay partidos y partidos. Central, cuatro victorias al hilo, tres de ellas uno a cero. Dos fueron al gol gana. Esta no fue el gol gana. Central mereció ganar por uno o dos tantos más. Dos. Cuando Central estaba respirando con una pajita en la, debajo ahí, del agua, casi ahogado, hice un análisis, miré la tabla, viajaba a Defensa y Justicia, y les dije, y ustedes si me siguen saben que esto lo he dicho un montón, Central tiene que ganar cinco de seis. Si gana cinco de seis, cinco partidos de seis, va a terminar como si nada hubiera pasado, aunque usted, yo y todos sabemos que algo pasó, pero va a terminar como si nada hubiera pasado. Lleva cuatro. En aquel momento, la gente que te quiere te mira y no te dice nada, el otro te dice, vos estás loco. ¿Cómo va a ganar Central cuatro partidos seguidos? ¿Y por qué ganó cuatro partidos seguidos? No es cuestión de que te enderezás o no te enderezás. Central comenzó a ganar partidos porque dejó de regalar goles. Dejó de regalar goles. Y también, y también, porque físicamente hay un jugador que le ha venido a aportar muchas soluciones, que es el zapito Encina. Hoy Central jugó muy bien en el primer tiempo, y fue de la mano de Encina y sobre todo de Lagos. Después voy a hablar de Lagos. Y se le sacó la presión y resulta que ahora el Canaza está a dos puntos de los segundos. Qué loco, ¿no? Pero de eso se tratan las victorias. Pero este partido tiene un sabor distinto, un análisis distinto. Porque entre semana, en posadas, yo les decía, abracemos no a la victoria, pero no nos engañemos, Central jugó mal. Pero hoy Central ganó y jugó bien. Sencillamente, es muy fácil explicarlo, Teté Quirós, en un burrismo táctico, para una línea de tres en línea sin laterales volantes. Entonces, lo traducimos a la calle, amontonó marcadores centrales y no tenía quien le marcara la punta. Central tenía que ser ancho, periférico. Y en el plan de juego Canalla, en donde el pase de salida de Neri Domínguez, ¿un Neri Domínguez qué? Está jugando bien sin la pelota y extrañamente no ha gravitado tanto con ella. ¿Por qué digo bien sin la pelota? Porque mantiene la ubicación. Y tuvo lateralización central. Con un sapo encina incisivo, que ya se parece casi al de instituto. Fue muy bueno para mí el trabajo del sapito encina. Recordemos que participa en la jugada en el gol, en un tiro libre. Y de un Diego Lagos. Lagos tiene fundamentos futbolísticos. Ha hecho inferiores, le han enseñado a jugar al fútbol. Por su carácter, no es un líder. Lagos no te va a transformar un equipo que juega mal en uno que juega bien. Pero en el que juega bien, se suma. Entonces Central comenzó a corralar al apático, a Búlico, al Docibi, que insisto, marcaba en línea. Y había que entrar por afuera. Y comenzó a dar avisos. Ya que se metía Lagos por aquí. Se proyectó bien, llevando juego. Decíamos, tiene que incorporar Central como variante. Si va por la izquierda, permitirse el cambio de frente y la llegada por sorpresa de Ferrari. En una jugada pasó. Y el centro atrás de Ferrari, de haber encontrado un 9, ¿qué tema el de los centros delanteros en Central? Usen pelo largo, vengan del otro lado del mundo, vengan de Baigorria. ¿Qué tema el de los centros delanteros? Pero bueno, de eso hablo después. Y Central lo fue llevando. Y sacó provecho y jugó bien. También capitalizó pelota y geografía en un equipo que, insisto, estaba parado en línea y sin tirar prácticamente la chi, que a veces lo hacían. En el minuto 10, Encina, metió una jugada bárbara, mintió dos veces el centro y la clavó en el travesaño. Central era más. Tuvimos dos cabezazos fallidos de Coniglio, el desborde y de Ferrari. A los 35 se filtró en el área Lagos, casi estuvo el gol Canalla. Y después, tras cartón, la muy buena jugada de Encina, que espía el pase entre líneas, se mete Lagos, que yo no sé si Lagos es excesivamente solidario o bien no se anima a definir él, porque volvió a dar un pase-gol y lo cambió por gol Encina. Perdón, Medina. Y Central se fue de esa etapa ganando por poco. Central merecía más. Y terminó la etapa y hasta a mí me sonó raro lo que decía. Dije, gana Central bien jugando bien. ¿Por qué? ¿Qué es jugar bien? Profundizar tus virtudes y profundizar las debilidades del rival. Eso fue lo que hizo el Canalla, que prácticamente no pasó ningún sofocón en el partido. Casi no tuvo situaciones de gol Aldo Sivi. Entonces, el equipo, que parecía que se podía tirar a la basura hace cuatro partidos atrás, dejó de regalar goles, dejó de ser inocente, comenzó a hacer circular la pelota, y no quiero que digan, ahí están los periodistas, ahora que ganaron, alaban todos. No. En la tercera victoria, en Posadas, la mitad del boletín fue para criticar que Central no había tenido volumen de juego. Hoy no fue así. En el segundo tiempo, con Aldo Sivi saliendo un poquito más, destrabando un poco lo que era la marca, porque el ingreso de Cerraute y la salida de Ron cambiaba drásticamente la característica de marca en el medio del tiburón, Central tenía servida la contra, y no lo liquidó porque no tuvo peso en el área, ganó dos o tres veces el cajón del fondo Lagos, y no llegó el segundo, y sufrió en el final, no porque le haya podido empatar a Aldo Sivi, que insisto, estuvo lejos de Caranta, sufrió por miedo a algún fantasma, a decir, si llegamos hasta acá, esto ya lo tenemos en el bolsillo, porque ahora Central recibe a Gimnasia, que hace un mes atrás parecía que ellos eran los ricos del barrio y Central tenía que salir a limpiar vidrios a la esquina, y si Central ahora le gana al equipo de Troglio, que está en baja, ¡lo pasa! ¡lo pasa! Y se ganaría chance de ingresar en descenso directo cuando termine el año, en el ascenso directo, perdón. Parece mentira, pero hoy, hoy nos vamos distinto, porque vemos que el equipo está creciendo, antes estaba ganando, que quede bien en claro, un partido que debió ganarlo por dos o tres goles de diferencia de visitante, Central está comenzando a demostrar personalidad, comenzando a demostrar un funcionamiento, ¿qué le reclamábamos a Russo? Queríamos saber a qué quería jugar su equipo, ahora ya lo sabemos, se los dije recién, tiene con qué ser ancho, le está faltando profundidad, porque no encuentra, no encuentra, más allá de que el pibe con Iglio, por ser de las inferiores, porque hizo goles importantes cuando empezó esta racha, tenga esa moratoria de, que ustedes se acuerdan, de Bracamonte, y dice, no, que siga con Iglio, pero hoy estuvo livianito en el área, y tuvo la definición del partido, y de hecho fue el puntaje más bajo del equipo, ganó Central y ganó bien, le metió un póker, parece que no hubiera pasado nada, a pesar de que todos sabemos que pasó algo, pero lo importante en este caso es, que Central se está recuperando, y que hoy, desde La Feliz, le mandó un mensaje a todos, así, golpea la puerta, señores, aquí estoy, eh, no se olviden de mí, vamos a discutir quién sube, pero, yo volví a alcanzar el vagón de los que van a estar en esa charla, Mauricio Caranta, casi no tuvo trabajo, casi no tuvo problemas, estuvo, simplemente tenía que estar concentrado, un 5, Paulo Ferrari, me gustó el primer tiempo de Ferrari, cuando se proyectó con dosificaciones, es como en esa que llegó hasta el fondo, y después, después que hizo el gol Central, es como que le dieron la orden, casi no se fue más, esa fue una cuestión táctica, un 5-50, Franco Pepino, Central dejó de regalar goles, y más allá de algunas inestabilidades de Pepino, cuando sale a cortar a tres cuartos de cancha, hoy Central no sufrió apuros, nunca, ni Matías Gigli, ni Guerra, ni Ramis, lo pusieron en aprietos, un 5 para Franco Pepino, Nahuel Valentini, creo que aquí, Russo encontró una solución, que no es de calidad, pero es de realidad, le ha pedido a Valentini, que todo lo que tenga cerca, y lo vea con forma de pelota, lo saque lo más lejos posible, entonces, eso le ha dado a Central, un formato, que en esta categoría, por ahí incide, al rival le cuesta mucho llegar al área, del contrario, entonces, lo que le queda a Pepino lo revienta, a Valentini lo revienta, hace que la pelota vaya a zona, hacia allá otra vez, para que Central se arme, no es que estoy haciendo una apología, de reventar la pelota, lo que estoy diciendo, que si no te da, para jugar, tenés que reventar, y creo que eso le pidió, Russo, reventarlas todas, no intentes jugar, después vamos a ver, dentro de unas fechas, y fue muy firme Valentini, anticipó de cabeza, metió la cabeza en el vértice del área chica, cuando faltaban 3 o 4 minutos, en una pelota, que podría haber sido peligrosísima, se jugó la vida, así que, un 6.50 para Valentini, con todas sus brusquedades, jugó bien, un partido muy firme, no hay que tener preconceptos, Rafael Delgado, se va sentando de a poco, yo creo que Russo, le está enseñando en estas responsabilidades, no pudo pesar mucho en la proyección, por ahí se excede en el pelotazo, se descuidó, en un par de pelotas, que fueron al segundo palo, pero terminó redondeando un 5, Nery Domínguez, posicionalmente, tácticamente, que ustedes no lo ven en televisión, impecable, siempre estuvo donde tenía que estar, porque para sostener un dominio, mire, usted si jugó al fútbol, si lo miró, si lo estudió, si lo soñó, sabrá que para sostener un dominio, vos necesitás un punto de referencia, que es el 5 bien parado, si el 5 no se para bien, y se adelanta, y va a jugar como ha pasado, en alguno central, con otro 5, o cuando a veces le tocó, a, a Fachita Alderete, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía? Te cruzaba la línea de la pelota, y se venía a tres cuartos, entonces al equipo, se la sacaban, cuando le metía la contra, quedaba largo, estuvo siempre bien paradito, Domínguez, con la pelota, no tuvo tanta participación, así que, un 5 para él, y ahora entramos, en uno de los dos, fundamentos, de por qué Central, jugó el mejor primer tiempo, del campeonato, el juego más serio, del campeonato, lo jugó aquí en Mar del Plata, el Zapo Encina, el Zapo Encina, trabajando la derecha, trabajando de 8, metiéndole cambio de ritmo, metiendo tiro en el travesaño, metiendo el pase, en la jugada previa, al gol de, de Medina, un Zapo Encina, concentrado, retrocediendo, a mí me gustó muchísimo, el trabajo de Encina, muchísimo me gustó, el trabajo de Hernán Encina, así que, un 7.50 para él, no hay que, restarle méritos, a los tipos que hicieron, que Central, juegue al fútbol, Diego Lagos, lo mismo, lo mismo, si ustedes, si Central, juega mal Lagos, les va a dar la mano, hasta el final, si Central, juega bien, hay un tipo, con formación táctica, que le podés dar, un plan de juego, fue el hombre canalla, que más veces, ingresó al aire, arribó al pelota al pie, tiró centros muy buenos, el gol es un 50% de él, a la hora de la definición, y creo que el otro 50%, 25% de Medina, y 25% del Zapo Encina, así que, un 7.50 para Lagos también, Jesús Méndez, un poco más ordenado, pero un escalón por debajo, ¿por qué? Hubo jugadas, donde Méndez, iba por la izquierda, y se la tocaba, el que lo tenía más cerca a la izquierda, como por ejemplo, en algunas contras, en el segundo tiempo, cuando a la derecha, tenía dos compañeros, o sea, le faltó panorama en general, pero Méndez estuvo ordenado, sostuvo, jugó donde tenía que jugar, así que un 6 para él. Y Antonio Medina, que yo sé que hizo el gol, Antonio Medina, que en los últimos 15 o 20 minutos, fue el que peleó, robó esa pelota, recordemos, le dio el gol a Coniglio, la tuvo al final, generó la falta, o sea, televisivamente, la figura central es Medina, pero yo les quiero decir, que para que Medina, haya sumado puntaje, que jugó de menor a mayor, en los últimos 30 minutos del partido, hubieron dos jugadores, como Encina y como Lagos, que se los sostuvieron el primer tiempo, y parte del segundo. Así que, hay que ser justos del primero hasta el último minuto, por eso también un 7.50 para Medina, un jugador que, sobre el final fue importantísimo para tenerla, pero lo pongo en el escalón de los últimos dos, más allá de que televisivamente, con las repeticiones y la jugada del final, seguramente, se ha llevado, como en los jurados de Estados Unidos, que dicen que tenés que tirar, generalmente en la pelea ganada, a aquellos que más pegan en los últimos rounds, se quedan con esas imágenes, y les pesan mucho, al menos en los comentarios, 7.50 para el salvaje Medina, autor del gol, y que en el final fue el único que se ayudó, que había que cuidar a la pelota. Fernando Coniglio, un 4. Apareció corriendo bien en los primeros minutos, decíamos bien Coniglio, pero después, llovieron centros, cabeceó solo dos, y en el segundo tiempo, el Tomay Acelo de Medina, no es que no haya hecho el gol, sino en la forma que terminó la jugada, y Russo después, lo terminó sacando en una pelota, donde se la tiran y estaba adelantado, ahí se enojó, se enojó, y lo llamó a Toledo, un 4, piadoso para Coniglio, los que ingresaron, Gagliardi sin calificación, este es un muchacho que, Central no puede prescindir de todos los que jugaron mal, así que, Gagliardi, hacer la pretemporada, el propio Toledo, hay que ver si se lo puede recuperar físicamente, porque lo va a necesitar, Toledo también sin calificación, y Federico Carrizo, el Pachi Carrizo ingresó, incisivo en su sector, le tocó jugar una parte dulce del partido, tuvo buenas participaciones, así que un 5.50 para Carrizo. Miguel Ángel Russo, el primer partido que su equipo, se sabe a lo que juega, que juega bien, no regalaron goles, ganó con autoridad, el resultado fue a marrete, entonces esto no se trata de, lo quiero o no lo quiero, yo miré la cámara y dije, para mí es el mejor refuerzo, y durante más de 10 fechas, les dije, la verdad que me equivoqué, no sé a qué juega este equipo de Russo, parece que está desorientado, que está perdido, que sin ningún lugar a dudas, no sabemos de qué se trata, bueno, empezó a ganar, y hoy vi a un Russo auténtico, caminando, ha agarrado una cábala, donde cuando Central tiene la pelota, cuando Central tiene la pelota, Russo lo mira parado en el corralito, cuando la pierde, camina y se sienta, y después sale, lo vive a fuleza, es una cábala que tiene, bueno, eso no tiene nada que ver en definitiva, estoy dando una cuestión de cosas que se ven en la cancha, un 7 para Russo, y el árbitro Diego Ceballos, un 6. el partido tuvo sus momentos, el año tuvo sus momentos, yo no me voy a olvidar, de aquellos que hicieron las cosas bien, en abril, mayo y junio, después Central tuvo el que hizo bien las cosas, en noviembre y diciembre, que fue Medina, por eso, por lo hecho en los primeros meses, si entiendan la comparación, el Zapito Encina, Diego Lagos, y el final del Tony Medina, me quedo con los tres, en un podio, con un solo escalón de primero, con 7.50.